Una riña registrada hacia las 4.40 de la madrugada en zona aledaña al Parque Bolívar en la Comuna 1 dejó una persona muerta y dos hombres heridos, al parecer por una riña presentada al salir de uno de los establecimientos nocturnos del sector. La patrulla al llegar al lugar del hecho recibe señalamientos por parte de la comunidad de una persona que aparentemente había causado un hecho. La patrulla lo requiere y le encuentra un arma traumática, la cual tenía munición de arma de fuego. Esta arma había sido modificada. Diana Caterine Leguizamo, de 25 años de edad, murió al recibir un impacto en su pecho y quienes junto a ella se encontraban en el sitio recibieron heridas, siendo trasladados a un centro asistencial. La persona a la cual se le encuentra el arma de fuego manifiesta que llegó hace poco de Barranquilla, llegó y estaba compartiendo con unos amigos, al parecer hay una riña donde termina utilizándose esta arma que le causa la muerte a esta femenina. Del hecho se reporta como capturado Fabián Herrera, de 33 años de edad, quien es señalado de cometer el hecho. El hombre permanece en la estación de policía Barranca Bermeja. La persona será puesta a disposición de la autoridad judicial competente. Obviamente, pues, como les digo, tenemos un arma modificada, que inicialmente es un arma, podemos decir, que se puede adquirir en la calle normalmente. Pues ya es la Fiscalía General de la Nación la que definirá cuál será la situación frente a un juez de control de garantías. Jefferson Alonso Barros Méndez, de 27 años, Víctor Alfonso Martínez Arisa, de 32 años, presentan heridas, uno en su brazo izquierdo y otro en su maxilar. Autoridades llegaron al sitio a realizar las pesquisas correspondientes para determinar lo sucedido en el sitio.